Música Música Somewhere over the rain, the way up high And the dreams that you dream of once in a lullaby Música Somewhere over the rainbow, the bluebirds fly And the dreams that you dream of, dreams really do come true Someday I wish upon a star, and wake up where the clouds are far behind Me The trouble melts like lemon drops, high above the chimney tops That's where you'll find me Somewhere over the rainbow, the bluebirds fly And the dreams that you dare to, oh why, oh why can't I High, high Well I see trees of green and red roses too I'll watch them bloom for me and you And I think to myself What a wonderful world Música 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 ¡Gracias! 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 Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre será Siempre será Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video